muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo vídeo de acuario marino y corales octavo día ya por la tarde 24 horas desde el último vídeo y bueno pues si os dais cuenta empiezan las algas a repuntar ahora sí que se puede decir que empieza a ver un pico de una plaguilla de alga marrón he visto poner un comentario que ponía que estaba algo peor la pachicla bularia no lo sé depende también de la hora de la grabación hay a veces que grabo por la mañana y recién en el fin de la luz y la pachicla bularia está totalmente replegada yo no sé si está peor yo no veo los corales peor eh de verdad si veis este por ejemplo yo creo que está bien creo que estaba bastante bastante bien en la esta es la paritoa más o menos pues como siempre y la pachicla bularia desde cerca ahí lo tenéis es complicado si sin trípode estos son los trocitos de que lógicamente pues no creo que subsistan de son de de plato de montípora que es la que es del grande y si os dais cuenta fijaros como está en el sustrato marrón marrón cada vez más algas si os dais cuenta por aquí ya empiezan a manchar todo en general incluso el cristal de atrás a ver a ver si se ve no sé si se llega a apreciar no lo ve no pero el que está detrás también se ha perdido el foco el que está detrás también ya está ahí se ve así que bueno el día ya empieza lo bueno de la serie me imagino que los mititos estarán por las nubes ayer estaban en el nudo hoy no medida pero están están altos y y voy a empezar a pedir y tratos porque imagino que estará también subiendo el tema de 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 tratos la temperatura está en torno a los 26 grados esta mierda de termómetro no es muy allá pero lo que es lo que me ha dado y ya lo veis pues aguantando los peces siguen bien he visto en los comentarios que bueno que que si esto funciona que más de uno se le quedará la cara en el suero no pues hombre yo de momento yo estoy convencido que es acuario si no hubiera tenido el filtro hidra al día de hoy estos peces están muertos convencido yo digo que no he tenido nunca un acuario del cual lo he metido sin roca viva y ahora pero yo estoy convencido totalmente convencido que estos peces sin el filtro hidra al día de hoy ya no estaban vamos que algo por lo que entiendo que algo está haciendo eso está clarísimo los comentarios de meter roca viva de momento no la vamos a meter porque entonces si que haríamos ya filtro biológico y ayudaríamos al al acuario está claro que quien monte un acuario con el filtro hidra cuando vea este vídeo está claro que el que lo monte lo va a montar con con roca viva por lo tanto va a ir mucho mejor que en este eso es lo que hay que tener en cuenta eso es un experimento he visto por ahí algún otro mensaje que dice que si que los experimentos con animales vivos que son complicados hombre mira sinceramente cuando los parámetros no son buenos y los peces empiezan a mostrar síntomas de cargo no va bien desde luego lo he comentado una y otra vez los peces van fuera o sea los peces los meto en el acuario grande que es este que tengo aquí que bueno pues está totalmente sano que es claro que no lo vamos a dejar morir para ver cómo cómo llega el experimento normalmente cuando hay por síntomas de caridad de agua el pez se nota se nota que bueno lo que he dicho que empiezan a boquear que empiezan a irse al fondo empiezan a notarse que algo no va bien así que nada octavo día mañana grabaremos el noveno me imagino que todavía habrá más alga y nada los peces ya veis que sigue bien está todo correcto y bueno pues ahora voy a hacer un test y vamos a ver qué sale bueno pues no habéis hecho los dos test bueno esta vez me da cuenta de que este test de nitrato que me enviaron históricamente es para es para test de agua dulce lo ponen por aquí ehh for aquario for aquario ahora agua de aquario pero fresh aquario agua dulce agua dulce lo veis por lo tanto que me he calculado pero no creo que sea muy porque no sé no sé ahora vale que esto da pues con entre cuarenta y ochenta de de nitrato aunque no sé si esto será muy muy exacto ya no estoy midiendo agonia bueno el agonio siempre da lo mismo y si vamos a medir esto está dando aproximadamente entre dos dos vale ahora voy a hacer una prueba con el agua de mi acuario para ver como como reacciona pero vamos en principio mira este sería sería dos que teóricamente bueno ya sería totalmente mortal si dais cuenta prácticamente en cuatro y cuatro es prácticamente mortal también entonces bueno vamos a ver si si ahora el agua de la verdad del filtro a ver si trabajo vale voy a hacer un un test de este 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 test este es el agua del agonio grande como muestra nitritos por eso no hay una idea fijaos el de la izquierda es el agonio pequeño con el filtro hidra el proceso lógicamente de ciclado y el grande este pues tiene imaginar la calidad del agua que tiene que está totalmente lógicamente como no podía ser de otra manera totalmente en cero o sea el agua totalmente cristalina vale si lo veis vale curioso como relaciona el agua que me parece altísimo nivel ya de nitritos así que nada bueno que subía esperemos que que se mantenga porque desde luego este nivel de nitritos los peces no estarían aguantados estarían bokeando así que veremos cómo evoluciona y a ver si los picos empiezan a bajar y y en el momento que empiecen a bajar sí que lo que voy a hacer es meter algo de roja vale para allá bueno para que los peces se estresen menos en cuanto vean algo de roja en el que se puedan esconder así que nada ya sabéis si os gusta el vídeo pues os suscribís comentarios abajo que me gusta los leo los contesto y bueno notas cosas que ideas que podemos ir haciendo etcétera etcétera y nada preparados para el siguiente vídeo que será mañana el noveno y ya la semana que viene pues a ver cómo va surgiendo esto así que nada sin más me despido un saludo y hasta el siguiente vídeo adiós y y y y y y y y y